Y luego de esta canción quiero invitar a un personaje muy importante entre el ambiente presley maníaco y un buen amigo también, mi querido amigo Ricardo Bolañez para que se prepare para la próxima para el próximo estreno también le va a contar que hemos estado grabando para ir a una película a ver si, ordena esta canción Wait, wait, wait Here I am in my shoes Let's go behind Let's go behind